Ay, ay, oveja, ¿tienes...? Ayúdame, ¿tienes tu ronronea? Ve, ve, exclamó la oveja mientras se masticaba un poco de pasto. ¿De pasto? Sí, lo siento, lo siento, gatita, yo no tengo tu ronronea, yo solo tengo... Mi barrigo, de preguntarle al bú, que es muy cabio. El bú es muy cabio. Puede caer el pecho en algún momento, pero bueno, no está la columna. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo vieron? Sí, usted lo vio. ¿Qué? 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 ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo del búho, lo vi. ¿Qué búho, boluda, es una abeja? No, no fue el cabio, dijo antes, lo hubo escuchado antes. Y tenía. Ahora viene el búho, ¿cómo le yo? Andé al búho. El búho viene ahora, ¿no? Porque era como que era el búho. No, 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 no. Dale, dale, yo te escucho. Dale, también. ¿Cereza? ¿O qué me estás diciendo? No, también. No podemos descansar, querida. ¿Cansar qué? Ahora es él. Estaba defendiendo. No, no. Está muy emocionado. Ya tenemos una familia así, no lo soportamos. Que nos hace descansar a todos. Ya falta poco, eh. Faltan dos, tres, ojalá más. No, una. ¿Una sola? No, dos. Oh, búho, búho. ¿Tienes tú mi ronroneo? Sí, sí. Mi hijo es sabio búho, retañando continuamente con sus enormes ojos. ¡Mmm! 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 ¿Y quién maneja? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo te lo puedo! ¿Yo? ¡El auto con el mío va solo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Está hablando con Guillermina! ¿Ya está hecho? ¡Naaaaaah! ¡No! 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 ¿Me escuchas? Algo dice ¿Me escuchas? Sí Por favor Feli que no termina más Pero si solo te te cuento ¿Para qué quieren y lo escuchan?